¿Qué podemos decir de Vialzachín? Esa empresa pública creo que es la que actualmente mayormente está produciendo. Vialzachín igual se creó, pero felizmente esta empresa no ha tenido la misma suerte, la mala suerte de la Hidro. En este caso ha tenido un muy buen trayecto, tenemos una buena experiencia este rato. Creamos la empresa pública de cero, literalmente de cero. Solo teníamos la intención de asfaltar las carreteras. Entonces pedimos ahí a un técnico que nos ayude y la recomendación fue que debemos crear una empresa. Pero para crear una empresa había que poner las ideas en papel, convertirla en un proyecto de ordenanza, ponerla en manos del Consejo Provincial. Eso se hizo, el Consejo Provincial aprobó la ordenanza y en consecuencia se creó la empresa. Luego le dimos a la empresa un equipo técnico, pequeño en esos días, hoy es un poquito más completo. Le dimos un terreno, se instalaron todas las plantas de trituración, de asfaltos en ese terreno. Hoy incluso la parte administrativa funciona ahí mismo, que es su APACA. Y luego se inició ya los trabajos propiamente. ¿Cuántos años tiene Vialzachín ya? Vamos asfaltando como cinco años, alrededor de cinco años. La empresa empezó de cero a de hace seis años, pero se toma siempre su presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene Vialzachín y qué obras ha logrado concretar? Le entregamos a Vialzachín alrededor de 300 mil dólares anuales, que va para la parte, sobre todo, administrativa. Y luego lo que se entrega a Vialzachín son los recursos en función del proyecto a ejecutarse. Para dar un ejemplo, se hizo el asfalto de Guadalupe a Muchimi, uno de los últimos, vía Iacuambe. Entonces, ese proyecto fue, pues, este rato ya está hecho, de siete kilómetros. Entonces, se le dio a la empresa dos millones cien mil dólares, para que con ese recurso asfalte el proyecto de siete kilómetros que va de Guadalupe a Muchimi. Y así, se les ha ido entregando en convenio los recursos para proyectos exclusivos. No se le entrega los recursos porque sí, solo cuando ya hay un proyecto listo, cuánto cuesta el proyecto, en función de la planificación, cuánto cuesta el proyecto, se firma el convenio, se entregan los recursos y Vialzachín ejecuta el proyecto. Y así hemos avanzado con la vía a Luismi, con la vía de ingreso a Chicaña. Este rato hemos avanzado de Chicaña, estamos ya en el medio camino para San Vicente de Caney, estamos trabajando ahora mismo ese proyecto. Así hemos avanzado, la que va de La Saquea, Piumsa, Guadalupe, Muchimi. Así hemos avanzado con algunos convenios que se firman con los municipios, el caso de Lanzasa. De Zamora. Tenemos allí un trayecto asfaltado, tenemos el de Centinela del Cóndor, que va de Zumbi a las playas de Zumbi. Aquí en Zamora se han asfaltado algunas avenidas, la Almozo de Mercadillo, la que va por Santa Elena, el Puente de las Ballenas, regresa por San José. En algunos casos, los señores alcaldes están contratando a la empresa. ¿Qué le parece esa experiencia? Muy bueno. ¿Están pagando lo justo? A ver. O sea, ¿es rentable para Vialzachín? Lo que pasa es que nosotros no estamos viendo desde el punto de vista de la rentabilidad financiera, sino de la rentabilidad social. Eso lo mismo ocurre con Agro... Sí, pues, con Agro Sachín, que ya les comentaré en un momento. No estamos viendo rentabilidad financiera. Por lo tanto, no los precios que nosotros tenemos, no son los precios que cualquiera de las empresas. Ya quisiera preguntar, asimar, ¿cuánto cobra por asfaltar el Alonzo de Mercadillo? ¿Cuánto cobra por asfaltar un kilómetro? El precio del mercado está bordeando el millón de dólares del kilómetro. Nosotros lo hacemos, nos ponemos de acuerdo, el municipio pone todo el trabajo del mejoramiento, de la subase, de la base, y nosotros colocamos el asfalto. En algunos casos. En otros casos, los municipios nos contratan, ¿sí? Nos contratan y se asfalta un tramo. Siempre es más económico, ¿no? Siempre es más económico porque este rato contrataron una empresa privada. Primero, no existe la provincia, ¿sí? Hay que traer de algún lado del país y eso encarece los costos. Empresas públicas me dicen que el municipio de Catamayo tiene una empresa de asfaltos, una planta de asfaltos. O sea, no hay que preguntar cuánto cuesta contratar al municipio de Catamayo que asfalte las carreteras aquí. El gobierno provincial de Loja no tiene una empresa para asfaltos y, en consecuencia, no están ellos asfaltando. Entiendo que ellos contratan a la empresa privada cuando ellos asfaltan algún tramo en alguna carretera. Por lo tanto, tener una empresa pública aquí, con todas las herramientas, ayuda, ya sea para hacer los asfaltos. Vía convenios, ¿sí? Lo que hemos hecho aquí en Zamora, en varias carreteras, y ya no tener que volver a lo que ustedes recordarán. En alguna administración del municipio se hizo todo un esfuerzo y la novedad de poner el tratamiento bituminoso en la avenida Alonso de Mercadillo. Y ese tratamiento bituminoso no sirvió sino para un año y luego ya teníamos la novedad de mercadillo lleno de huecos. Hoy, con esta empresa, nosotros podemos, en convenio con el municipio o, vía contrato del municipio, poner el asfalto. Lo cual tiene una durabilidad mucho mayor a... Está dando resultados el asfalto que pone Vialzachín. Evaluemos el primer tramo que asfaltaron. ¿Cuál fue? ¿El de Chicaña o el de Guadalupe? Evaluemos el de Wismi, el de Chicaña, el de Piunsa. ¿Cuál es el estado actual de esas vías? Están bien, ¿no? Están bien. El problema siempre es la parte financiera. Ya quisiera tener los recursos para poner las cunetas. Incluso ahí tuvimos una observación de la Contraloría, que ¿por qué no se ha puesto las cunetas? Oigan, ¿por qué sería bueno que se pregunte la Contraloría? ¿Por qué no ponen? ¿Acaso poner cunetas es tan imposible, tan difícil? Una cuestión tan sencilla. El problema es la disponibilidad financiera. Por eso es que no hemos logrado poner cunetas en el trayecto La Saquea-Guadalupe, en el trayecto a Chicaña, a Wismi, porque no tenemos los recursos para colocar las cunetas. Y esto, claro, que pone en un poco de fragilidad, tomando en cuenta la humedad que le carga... Las cunetas garantizan mayor durabilidad. Sí, pero siempre ha sido muchísimo mejor haber asfaltado estos trayectos, aunque sea sin las cunetas, porque nos hemos olvidado prácticamente ya del mantenimiento de las vías en estos tramos asfaltados. Es más rentable. Nos ayuda largamente. Es mejor haber asfaltado, aunque sea sin cunetas. Yo espero tener los recursos y poner las cunetas y, claro, será mucho mejor. Muy bien, perfecto. Entonces, nada más que decir de Vialzachín. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? Quizá un último comentario. Tenemos alrededor de unas 30 personas entre la parte administrativa, operadores, choferes, ayudantes. Porque me imagino que eso se incrementa dependiendo de los proyectos que van ejecutando. Así es, así es. Es un equipo pequeño. En sus años de administración, ¿cuántos kilómetros son asfaltados? Son alrededor de 30, un poco más de kilómetros, ¿no? Que se ha hecho entre la parte urbana y la parte rural. El convenio con los municipios. Nosotros no podemos descuidar. Sabemos que ninguno de los municipios tiene todavía una planta de asfaltos y vía convenios nos toca apoyarnos. Esto también a veces ha sido motivo de crítica. ¿Aspira a crecer Vialzachín? Claro que sí. Claro que sí. Yo espero que... Ojalá, ahora mismo que estamos luchando por esta ley especial amazónica, que logremos tener un poco más de recursos y podamos ponerle a la empresa un poco más de máquinas. Pero sobre todo, sobre todo, a comprar asfalto. He escuchado por ahí algunas críticas en el sentido de que no hacemos funcionar todo el año a la planta de asfaltos, ¿sí? Y claro que eso es cierto. Y además, yo también estoy preocupado. Ya quisiera que esa planta esté funcionando día y noche. Pero ¿por qué no funciona? Porque no tenemos los recursos para comprar el asfalto. Compramos el asfalto hasta donde tenemos la posibilidad financiera. Y el resto del tiempo nos toca pagar las máquinas, ¿sí? Y estar trabajando. Ahorita mismo estamos terminando un proyecto que tenemos de Chicaña hacia San Vicente de Caney, de un poco más de un kilómetro. Y vamos a empezar a través de un convenio que firmamos con las juntas parroquiales de Cumbaraza y de San Carlos de las Minas. Y nosotros como gobierno provincial, como Vialzachín, vamos a empezar a hacer la ampliación, el mejoramiento, a colocar la base y la subbase para el trayecto de Nambija Bajo, que queda ahí junto a Namires, hacia San Carlos de las Minas. Eso lo vamos a hacer vía administración directa, entre los tres organismos, ¿no? Las dos juntas parroquiales y nosotros. Cuando esté listo esa ampliación y el mejoramiento y todo lo que hay que colocar para el proyecto, la empresa pública asfaltará. Mientras tanto, la empresa tiene que estar allí. Así que es un problema no de orden técnico. No soy yo. Yo agradezco a los técnicos que están allá, que han aprendido a hacer las cosas con la agilidad que merecen los proyectos. El problema es financiero. Y ahí sí ya nos toca a todos mismos detenernos, porque ustedes saben que cuando no hay los recursos, por más buenas intenciones que tengamos, por más buena voluntad que exista, si no hay los recursos... ¿Se ha pensado de pronto también dedicar un poco de asfalto a una parroquia muy alejada y abandonada como Imbana? Claro que sería muy bueno, pero en la práctica un poco difícil, ¿no? En Imbana tenemos que seguir construyendo todavía carreteras, abriendo carreteras de cuarto orden, de quinto orden. Este rato, ¿qué es lo que estamos haciendo en Imbana? Un proyecto que avanza por aquí, por Sabanilla, el tambo, hacia San Juan del Oro, que nos costó, perdón que diga que nos costó muelas llegar a San Juan del Oro, pero llegamos, llegamos, y este rato estamos en un proceso de estabilización de los taludes. ¿Está funcional esta vía? Sí, 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 sí. Con las dificultades que nos da nuestro entorno geográfico, ¿no? No faltan los derrumbes y a nosotros nos toca estar ahí, con los compañeros botando los derrumbes, a veces la exigencia de los moradores del sector, con toda razón, y a nosotros también tratando ahí de resolver estos asfaltos. Pero aún no se puede unir Imbana con Sabanilla. Nos faltan alrededor de unos 7 kilómetros, y ese es el proyecto. Por eso es que digo, no podemos pensar todavía en asfaltos cuando tenemos estos trabajos pendientes. Todavía la vi. Espero construir este año el puente que empata de Tambo Blanco hacia el Tibio Bajo, ¿sí? Ahí tenemos un puente provisional, está en el presupuesto, estoy acudiendo a un crédito al Banco de Desarrollo, espero que esto funcione, y podamos construir esos puentes. Entonces, hay parroquias, hay cantones donde se está trabajando todavía recién en la apertura, como el caso de Yacuambi, por ejemplo, ¿no? Ya difícil pensar este rato en un asfalto para las comunidades. Si estamos avanzando para el asfalto hasta la cabecera cantonal, ¿sí? Está asfaltado ya hasta Muchimi, y de Muchimi a Yacuambi está contratado los estudios, y espero que este año nos entreguen esos estudios. Cuando tengamos esos estudios, vamos a financiar para continuar en los trabajos de asfalto en la vía principal. Pero pensar en asfaltar hacia las comunidades de Yacuambi, si ni siquiera tenemos todavía las carreteras. En este periodo hemos avanzado haciendo carreteras, primero de Yacuambi a Saragur, ¿no? Este rato es una solución cuando tenemos las dificultades en la vía Lojas Amor. Segundo, hemos abierto la carretera Chosapamba, Chontapamba, San Antonio de la Florida. Hemos abierto la carretera que va del relleno sanitario de Yacuambi a Paquinsa, Guandus, la IE de Esperanza y Ortega, Sayupamba, y hemos llegado a Ortega Alto. Este rato estamos abriendo la carretera que va desde el sector de Cambana, por la cuenca del río Chivatos, para servir ahí a las comunidades del Salado, Barbascal, Bellavista, que quizás son poco conocidas por la mayoría de ellos. Están siendo atendidas la vialidad de este cantón, entonces. Exacto, entonces, primero tenemos que abrir estas carreteras y luego eso se estabiliza, y con el tiempo no hay que perder obviamente la esperanza, ¿no? Pero a nosotros toca este rato ponernos primero los calcetines para luego ponernos los zapatos, ¿no? En la actual administración quiere llegar a Sayacuambi, ¿se ha planteado eso? Ese es el anhelo que tenemos, por eso es que estamos haciendo este rato los estudios, o por lo menos dejaremos iniciado el asfalto para Sayacuambi, de eso estoy absolutamente convencido. Si ya tenemos la mitad, la otra mitad está haciendo los estudios, yo espero que podamos dejar, por lo menos, repito, contratado y empezado los trabajos de asfalto para que ya el próximo prefecto, prefecta, termine sus trabajos. ¿O usted mismo? Vamos a dejar firmado. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía no se ha planteado eso. No hay que decir que de esta agua no voy a beber. Claro. ¿Qué puede pasar? Pero lo que sí, en este periodo vamos a contratar y se...